Ritmo de Cuac Cuac Hola, soy tu amigo el Patito Juan Ritmo, alegría, yo vengo a cantar Anímate, brinca, sigue el compás Hora de moverte, divertirás Un pasito para adelante, un pasito para atrás Un pasito a la izquierda, la derecha al final Cuac, cuac, cuac Todos al ritmo de Cuac, cuac Cuac, 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 cuac Todos al ritmo de Cuac, cuac, cuac Yo canto los coros en la iglesia y lo hago con flow Todos al ritmo de Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Todos al ritmo de Cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Todos los niños cantan a Jesús conmigo Todos al ritmo de Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Todos al ritmo de Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac Todos al ritmo de Cuac, cuac, cuac Todos al ritmo de Cuac, cuac, cuac Cuac, 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 cuac Los patitos hacen cuac Con las palmas arriba Todos saltando Palmas arriba Todos saltando Todos al ritmo de cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Todos al ritmo de cuac, 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 cuac Yo quiero seguir, este ritmo no para Todos al ritmo de cuac, 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 cuac Todos al ritmo de cuac, 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 cuac Todos los niños cantan a Jesús Todos al ritmo de cuac, 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 cuac Todos al ritmo Todos me dicen que no puedo cantar porque soy desafinado Pero yo voy a cantarles igual Cuac, 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 cuac Peringo, no me prestas el globito un momentito No, mi mamá me lo compró para mí Y un caramelito, tengo mucha hambre No, mi papá me lo compró para mí, me lo voy a comer todo yo Yo tengo un primito que se llama Peringo Simpático, travieso, simpático, gordito Yo tengo un primito que se llama Peringo Simpático, travieso, simpático, gordito Pero dice todo, todo es mío Lo que tiene nunca, nunca compartido Pero dice todo, todo es mío Lo que tiene nunca, nunca compartido Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo Dios te va a decir Que hay que compartir Lo que tienes tú Para ser feliz Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo Dios te va a decir Dios te va a decir Que hay que compartir Lo que tienes tú Para ser feliz Para ser feliz Hoy es domingo Oye domingo Bueno, te voy a dar un caramelo Pero solo uno Cuac, cuac Mmm, que delicioso este caramelo Pero patito, ¿cómo vas a tirar el papel al piso? Es que ya me comí el caramelo Bueno, pero el papel hay que guardarlo en el bolsillo Tenemos que cuidar el mundo ¡Ping, ping, 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 ping! Amigos, tengo una canción Que habla sobre cómo cuidar Ping, ping, el mundo ¿Quieren escucharla? ¡Sí! Yo escribo el mundo con tanto amor Creo cosas bellas llenas de color Que con tanto cariño nos regaló Para que las cuidemos con el corazón Tienes que cuidar tu mundo hoy Tienes que cuidar tu corazón La vida es un regalo de nuestro Dios Que el mundo pueda ver cuán grande es su amor Y soy el aire fresco para respirar Crea una familia que te pueda amar Tu pelo, tu cuerpo y tu color de piel Él nos hizo especiales y únicos también Tienes que cuidar tu mundo hoy Tienes que cuidar tu corazón La vida es un regalo de nuestro Dios Que el mundo pueda ver cuán grande es su amor ¡Qué bueno todas las cosas que Dios nos regaló! ¡Sí, todas las cosas que nos regaló! Los pajaritos, el viento, la lluvia, el sol Tienes que cuidar tu mundo hoy Tienes que cuidar tu corazón La vida es un regalo de nuestro Dios Que el mundo pueda ver cuán grande es su amor Que el mundo pueda ver cuán grande es su amor ¡Piper, piper! ¡Mirá, allá, allá va el patito Juan! ¡Sí, sabés que ayer lo encontré! ¿Y sabés lo que me contó? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te contó? ¿Querés que te cuente? ¡A ver, a ver, a ver! Escucha, escucha Encontré al patito Juan En la esquina del tagual Encontré al patito Juan En la esquina del tagual Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá ¡Uh, no! Obedece a tu mamá ¿A mí me pasa bien? Y si lo haces el señor ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Larga vida te dará ¡Mira vos! Obedece a tu papá ¿De vuelta? Obedece a tu mamá Bueno, bueno Y si lo haces el señor Larga vida te dará ¡Qué bueno, eh! Cada día al despertar A Jesús debes orar ¡Orar! Cada día al despertar A Jesús debes orar ¡Qué bueno! Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Obedece a tu papá ¡De vuelta! Obedece a tu mamá ¡Está bien! Y si lo haces el señor Larga vida te dará Eso está buenísimo, eh Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Yo, yo Víper Yo leo la Biblia Y también a veces oro ¿Seguro? ¿Seguro que lo haces todos los días? Eh, sí, sí, este Eh, me parece que Ahora no me acuerdo mucho Pero sí, 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 yo lo hago A veces lo hago, Víper Vos mejor escucha al patito Juan Encontré al patito Juan En la esquina del saguán Encontré al patito Juan En la esquina del saguán Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Vos también, Víper Obedece a tu mamá Y a tu mamá también, eh Y si lo haces el señor Larga vida te dará Al patito Juan le regalaron un libro de cuentos Para que aprenda a leer Él se puso muy contento Y estuvo practicando toda la tarde Para leer mejor Cuac, cuac La Pa Familia De los Pollitos Di Pian Patito ¿Qué estás haciendo? Estoy leyendo un libro que me regaló mi madre A ver, leeme un poquito El pa El papá De los pollitos Uy, no, no, dejá Si quieres, te lo puedo contar en una canción No, Pato, por favor, no cantes Sí, sí, quiero cantar No, Pato, mirá, Floppy El patito quiere cantar Quiero cantar Quiero cantar Pero los patitos no cantan Sí, Floppy Los patitos cantan ¿Y qué sabes cantar? De mis amigos los pollitos A ver, quiere escucharte ¡Papá! De mis amigos los pollitos Se juntaron a comer Cocino mamá gallina Espagueti ¡Mmm! ¡Rico es! Pío, pío, pío Se escucha su voz Pío, pío, pío Qué felices son Pío, pío, pío Los pollitos en familia Muy temprano Papi gallo Hoy los fue a despertar Para llevar a la escuela A sus hijos a estudiar Pío, pío, pío Se escucha su voz Pío, pío, pío Qué felices son Pío, pío, pío Los pollitos en familia La familia de los pollitos La familia de los pollitos La familia de los pollitos La familia de los pollitos, la familia de los pollitos, la familia de los pollitos es feliz ¡Pack, pack! ¡Pipe, pipe! ¡Ven a escuchar cómo canta el patito! ¿Qué patito? ¿Floppy? ¿El patito Juan? ¡Sí, el patito Juan! ¡Pack, pack! Mis amigos los pollitos Muy contentos ¡Oye, están! ¡Pack, pack! Vino el abuelo Poroto Y los llevará a pasear Pío, 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 se escucha su voz Pío, 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 qué felices son Pío, 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 los pollitos de familia La familia de los pollitos La familia de los pollitos La familia de los pollitos es feliz La familia de los pollitos La familia de los pollitos es feliz ¡Pack, pack! La familia de los pollitos es feliz ¡Pack, pack, pack! La familia de los pollitos La familia de los pollitos El pato Donald El patito feo El patito feo Tito, Juanito Juan segundo Juan tercero Juan cuarto Juan quinto Juan sexto Juan séptimo Juan octavo Juan noveno Juan décimo Juan segundo Juan sexto 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 ¡No! Juan sexto acín Juan sexto Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor Larga vida te dará Cada día al despertar A Jesús debes orar Cada día al despertar A Jesús debes orar Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor Larga vida te dará Eso está buenísimo Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor Larga vida te dará Yo, yo viper Yo leo la Biblia Y también a veces oro ¿Seguro? ¿Seguro que lo haces todos los días? Eh, sí, sí, este... Eh, me parece que... Ahora no me acuerdo mucho Pero sí, sí, yo lo hago A veces lo hago, viper Mejor, mejor escucha al Patito Juan Encontré al Patito Juan En la esquina del Tawán Encontré al Patito Juan En la esquina del Tawán Y me dijo Ven que vamos a charlar Un consejo sano Yo te voy a dar Y me dijo Ven que vamos a charlar Un consejo sano Yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y a tu mamá también, eh Y si lo haces el Señor Larga vida te dará ¿Te lo imaginas al Patito Juan cantando? Patito, patito Quédate quieto que tenés un mosquito Ay, me doyó Ay, me doyó Ay, hay muchos mosquitos Pican, pican, pican Pican los mosquitos Pican, pican, pican Son chiquititos Pican, pican, pican Ya no sé qué hacer Que paren de picar Porque ya no aguanto más Me pican en la madre Me pican en la pierna Me pican en el brazo Me pican en la cabeza Me pican en la palpa Me pican en la cara Me pican en un pie Al derecho y al revés Pican, pican, pican Pican los mosquitos Pican, pican, pican Son chiquititos Pican, pican, pican Ya no sé qué hacer Que paren de picar Porque ya no aguanto más Me pican en el dedo Me pican en la nariz Me pican en el cuello En la mano En la piel En el brazo En la cabeza En la panza En la cara En el pie Al derecho y al revés Pican, pican, pican Pican los mosquitos Pican, pican, pican Son chiquititos Pican, pican, pican Ya no sé qué hacer Que paren de picar Porque ya no aguanto más ¡Ay! ¡Ay!